¡Oigan en la casa! ¡Tributito! ¡Sorido! ¡Sorido! ¡Si sobrevite la ciudad de tu vida! ¡Sabe lo que no te quiere elevar! ¡No te queremos de todo! ¡Vamos a remar! ¡Nadie, nadie, nadie! ¡Y yo me caigo en verdad! ¡No me importa! ¡Sí! ¡Por ver, y eres así de capitán! ¡Sabe lo bien que no la quiero llevar! ¡No te queremos de todo! ¡Vamos a remar! ¡Nadie, nadie, nadie! ¡Ya comienza! ¡Maldura, ven, sentí donde? ¡No te quiero vivir más! ¡No te quiero ir a vivir! ¡Los códigos de la media! ¡Por eso, mis manos, mis manos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!